En Rodríguez Clara estamos comprometidos en combatir la pobreza, la marginación y el rezago social, llevando consigo beneficios, soluciones y resultados. Por ello, nos hemos preocupado por invertir en obras básicas y prioritarias que generen progreso y bienestar para toda la población. En este tercer año de gobierno, hemos invertido en el mantenimiento, rehabilitación e introducción de red de drenaje y alcantarillado en diferentes barrios y colonias. Estamos transformando para seguir avanzando. Construimos día a día un mejor municipio. Estamos construyendo con visión hacia el futuro y seguimos avanzando. Amanda Gasperin, tercer informe de resultados.